Sacar un medio litro de sudor Rápidamente, estamos promocionando este nuevo material que trae 15 tracks y uno extra Uno extra que está bien viejón, está bien chidote Si, es el de Maldito Amor, bueno trae 15 temas, el es con los saicos del corrido Y es la primera vez que decidimos aventar un tema Maldito Amor con banda Y la clica pues lo ha aceptado bastante bien, lo hicimos doble versión, versión arteña Y después hicimos la versión más, la sintiamos como que le hacía falta Y con la banda pues la verdad quedó así como más rajabenas Vamos a tener la oportunidad de disfrutar los bastantes mesesitos por acá Ya tienen un mes completo, todo el mes de septiembre se lo aventaron de promoción Pero van a estar todavía rato acá en México Precisamente esta noche nos vamos a estar presentando en Acamay, aquí en el Estado de México Vamos a andar recorriendo los estados como San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca, Michoacán Veracruz, el Estado de Hidalgo, Puebla Y bueno, más de 50 ciudades Ya por cerrar, Tamales, ya dijimos que era algún hinche problema el significado de lo que era su Twitter Pero repítaselo por favor para toda la bandona Inquietos APP en Twitter, Inquietos APP en Facebook, en Instagram y también en Youtube en todas las redes sociales ¿Quieres saber qué tan acelerada anda la clica? Pues bueno, aquí están con nosotros, ellos son inquietos del norte de guerra ¡La clica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!